¡Presidente Vita Vincio! ¡Pedalio Nofari Camarena! ¡Lema! ¡Jubertín Turanjera! ¡Estoy de llama a tu folclor! ¡Juntado! ¡El 14 de mayo del año 1989! ¡Denegado! ¡Roy de Nofari Dionisio! ¡Consejo Directivo 2013-2014! ¡Presidente Vita Vincio! ¡Elario Nofari Camarena! ¡Socio fundador! ¡Presidente Vita Vincio! ¡Presidente Vita Vincio! ¡Vicepresidente! Marcial López Zanavira, segundo vicepresidente, Ailer Reina Casas, secretaria, Silvia Reino Baita, consejero, Elinio Parique Suárez, tesorero, tesorero, regla, Dionisio de Iaupari, Roque Sorera, Silvia Iaupari de Arzapalo, fiscal, Roberto Filoso Nakamura, primer fiscal, Antonio Romero Chumpe, segundo fiscal, Norman Dionisio de Ávila, tercer fiscal, Rolando Quiroz Nakamura, vocales, Walter Miofari Dionisio, Diego Gavila, Santiago Malpartida Quinto, y el público al público bastiona con los jueces a plazo, señoras, diseñales, damas y caballeros, Angelo Quinto, joven tunantero, estudia y ama a tu color, señor, asociación, juventud, tunanteros, 20 de enero, presidente, señoras,